Tiene que ver con, yo digo que son tres temas esenciales de álgebra, que cualquier, cualquier estudiante Ok, es un poco complicado. De hecho te comento, estoy grabando esta sesión justo con la intención, yo sé que luego se complican los tiempos, etcétera, que la puedan revisar posteriormente. Esa sería la intención. Evidentemente la preferencia es que se conecte si tienen dudas, preguntas, para que en el momento me lo puedan hacer saber. Esa es la intención. Pero sí sé que varios de ustedes, por diferentes razones, el trabajo, la familia, etcétera, de repente se complica estar en las sesiones de manera presencial. Por eso voy a procurar dejarlas grabadas para que las puedan consultar. Entrándole en materia, yo suelo decir que estos son tres temas esenciales, básicos, que cualquier estudiante de nivel medio superior debe conocer y ser capaz de llevar a cabo al derecho y al revés. Por un lado, ecuaciones lineales. Por el otro lado voy a trabajar con ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Y finalmente, sistemas de ecuaciones. Por diferentes razones, me di a la tarea de hacer una comparación entre los temarios de los exámenes de ingreso a nivel superior, UNAM, WAM, CENEVAL, EXANORM, y compararlos también con los de certificación, el del EXACER y CENEVAL. Y me encontré, por ejemplo, que en todos, en todos, en todos esos temarios aparecen estos tres temas. Ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones. Eso quiere decir que son tres temas muy importantes, que son tres temas esenciales, que son tres temas que no pueden faltar. Rapidísimo, antes de entrar a la actividad, nada más quiero hacer un repaso para que quede claro, con la intención de no hacerlo nada más de manera mecánica, sino que sepamos que estamos haciendo. Esto que escribo aquí es una expresión algebraica. Menos 12X al cubo. Está conformada por elementos. Aquí tenemos el exponente. Aquí va a estar nuestra literal. Este número grande va a ser nuestro coeficiente. Sí, siempre a mí me tocaron. Y tenemos el signo. Así solito, esto es un monomio. Los monomios operan, se suman, restan, multiplican, dividen. Eso se supone que ya, en el caso de ustedes, ya lo hicieron. Bueno, si yo escribo exactamente esta misma expresión, pero agrego el signo de igual, en automático se convirtió en una ecuación. En automático esto es una ecuación. Las ecuaciones se resuelven para poder averiguar cuál es el valor que representa esa literal. Esa es la característica de las ecuaciones. Y las ecuaciones tienen grados de acuerdo al exponente. Si yo escribo simplemente esto. El máximo exponente que no está escrito es un 1. Eso quiere decir que entonces esta es una ecuación lineal. Esto que voy a decir parece sencilla, pero es muy muy importante. Imaginemos que lo que dibujo aquí es un plano cartesiano. Bueno, una ecuación lineal está elevado a la 1. Esa elevada a la 1 quiere decir muchas cosas. Esto no quiere decir muchas cosas. Estamos trabajando en una dimensión. Solamente se considera una magnitud. La gráfica de esto es una línea, porque es solo una magnitud, una dimensión. Es una línea y esta ecuación solo tiene una solución. Todo eso es lo que nos quiere decir este 1. Ese 1 es todo lo que nos quiere decir. Estoy trabajando en una magnitud, una dimensión. Resulta ser que geométricamente el ente que tiene una sola magnitud, una sola dimensión, es la línea. Por eso mismo la gráfica de una ecuación lineal es una línea. Esta línea, como es una línea recta, solo va a poder pasar una vez por el eje X. Como solamente pasa una vez por el eje X, entonces esta ecuación solamente tiene una solución. Es justo por donde pasa esta línea. Ahora, si yo escribo esto así. Menos 2X al cuadrado igual a 16. Aquí el máximo exponente es 2. Como el máximo exponente es 2, entonces sabemos que entonces ahora se trata de una ecuación cuadrática. De nueva cuenta voy a dibujar mi plano cartesiano, porque ese 2 nos dice muchas cosas. Ese 2 nos quiere decir que estamos trabajando con dos medidas, con dos magnitudes. Como estamos trabajando con dos medidas, con dos magnitudes, entonces ahora la línea tiene que cruzar dos veces por el eje X. Y entonces lo que obtengo es una parábola. Esa línea tiene que cruzar dos veces por el eje X. Entonces tiene dos soluciones. Cada uno de los cruces con el eje X es una solución. Entonces, por lo general, porque hay excepciones, pero por lo general una ecuación cuadrática siempre va a tener dos soluciones. Esto sí, una ecuación cuadrática siempre, siempre, siempre se va a graficar como una parábola. Siempre. Ahora, podríamos hacer una relación porque la actividad lo hace. Cuando hablamos de ecuaciones lineales, básicamente lo que podríamos aquí trabajar es perímetro, solo una magnitud, solo una dimensión, y unidades lineales, perímetro. Cuando hablamos de ecuaciones cuadráticas, estamos hablando de área, porque estamos hablando de dos magnitudes elevado al cuadrado cuadrático. Entonces, área. Nada más quise hacer rapidísimo esta introducción para saber de qué estábamos hablando. Ah, y por último, antes de que se me escape. Cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales, o sea, si es lineales quiere decir que lo que voy a tener son líneas, generalmente lo que va a ocurrir es que esas líneas se van a cruzar. Entonces, tengo que las líneas, mira, se atraviesan. Ese punto donde estas líneas se cruzan es el punto que soluciona este sistema de ecuaciones. Estas líneas están formadas por infinidad de puntos, una cantidad infinita de puntos. Pero hay un punto, hay un punto donde estas dos líneas coinciden, ese sería el sistema, perdón, la solución a este sistema. Una vez dicho eso, para no perder tiempo, vámonos con la actividad. Lo que me amablemente me hicieron llegar, dice, Marcos necesita que le ayuden a calcular el tamaño de una tapa para que pueda elaborar una caja de regalo. Él recuerda que su cliente utilizó, de ejemplo, una tapa cuadrada que ya tenía en la tienda. Y le dijo que la nueva tapa debía de medir 8 centímetros más de largo y 5 centímetros más de largo. Entonces, para que nos salgamos a la idea. Acá. Lo que nos dice la actividad es que originalmente la tapa se veía así. Originalmente. Y ahora lo que nos dicen es que la nueva tapa debe de medir lo que no sabemos que mide aquí, más 8. Por eso hay que siempre ponemos X. Y luego esto de aquí debe de medir lo que no sabemos, más 5. Pero esta área no debe exceder, o sea, debe ser igual a 180, en este caso centímetros cuadrados. Eso es lo que nos están diciendo. Esto que estoy planteando es, vamos a tomar a la tapa y le dice, debe de medir 8 centímetros más. 8 centímetros más. 8 más centímetros de algo que no sabemos cuánto medía originalmente, por eso X. Y 5 centímetros más. Que es otra vez eso que no sabíamos. Por eso nos queda esta expresión. Ya tenemos, miren, aquí digamos que la situación ya está planteada de una manera gráfica. Aquí ya está. Esta sería la manera de plantearlo de manera gráfica. Diseña la ecuación. O sea, ya vamos con lo primero que nos piden. A partir de los datos que tiene Marco sobre la tapa. Ok. Bueno, hay que recordar algo. Aquí ya entonces, de acuerdo a lo que me dijeron, la forma de la tapa se modifica y nos va a quedar un rectángulo. Aquí ya. Originalmente era un cuadrado. Ya después de hacer estas modificaciones, nos va a quedar rectángulo. Aquí va a ser X más 8. Aquí va a ser X más 5, que es lo que tengo arriba. Y el área debe de ser de 180 centímetros cuadrados. Para obtener la ecuación, voy a hacer esto aquí para que nos dé espacio. Vamos a recordar lo siguiente. El área es igual a base por altura. Esa sería la fórmula del área de un rectángulo. Ahora, aquí tengo que esto va a ser mi base. Y por acá tengo que esto va a ser mi altura. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Muy sencillo. Pues sustituir estos valores y hacer la operación. Entonces, ah, y ya tengo el área. El área me dicen que es de 180 centímetros. Aquí está el área. Entonces voy a sustituir estos valores. Base por altura. Bueno, la base resulta ser que es X más 8. Y esto lo voy a multiplicar por la altura. Resulta ser que la altura es X más 5. Y esto tiene que ser igual al área. Y ya me dieron el área. El área ya la conozco. El área es de 180. Me voy a ahorrar ahorita las unidades. O sea, los de centímetros. Ya está planteada la ecuación. Pero todavía esto lo tengo que desarrollar. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Para llegar ahora sí a esto que tengo aquí es una ecuación cuadrática. Ya, es una ecuación. Esta está disfrazada, por así decirlo, porque necesito hacer la multiplicación. Este por este, y luego este por este, este por este, y luego este por este. X por X, me voy a dar X al cuadrado. Hay que recordar que cuando se multiplica, se aplica la ley de los exponentes, que se van a sumar en la multiplicación. Los exponentes suman. Aquí hay un 1 que no está escrito, y aquí hay otro 1. Entonces, 1 más 1, 2. Por eso surge este 2. Términos distintos, se agrupan. X por 5, menos signos iguales, me voy a dar más. Y X por 5, como son diferentes, simplemente los agrupo. 5X. Voy con lo siguiente. 8 por X, igual, términos distintos, simplemente se agrupan. 8X. Signos iguales, aquí hay un positivo, y aquí no está escrito, pero hay un positivo. Nos va a dar más, más 8X. Y ya por último, estos números. Signos iguales, me voy a dar más. 5 por 8, 40. Ahora sí, ya se empieza a parecer a una ecuación de segundo grado. Aquí voy a volver a aplicar. Como tengo términos semejantes, aquí, estos son términos semejantes, los puedo sumar. Ahora sí me va a quedar, entonces, mi ecuación. X al cuadrado, más 5 más 8, 13. X, más 40, igual a 180. Ya, listo. Con esto tenemos el primer inciso de la actividad, donde me están pidiendo, ¿cuál es la ecuación? Diseña la ecuación a partir de lo que Marcos dice. Listo, ya aquí está la ecuación. Ya quedó. Vámonos con el siguiente punto. Resuelve la ecuación para obtener los resultados. Tengo mi ecuación de segundo grado. Básicamente, hay dos maneras de resolver la ecuación de segundo grado. Por factorización o por fórmula general. Para no complicar ahorita, vamos a ir a la segura. Es la más larga, sería la fórmula general. La fórmula general nos va a decir que X, es decir, mi resultado va a ser igual a menos B más menos la raíz cuadrada. Y aquí adentro voy a colocar B al cuadrado menos 4AC y a su vez todo esto dividido entre 2 por A. Siguiente paso. Tengo que identificar quién es A, quién es B, quién es C. Quién es A, quién es B y quién es C. A es el número que acompaña al término cuadrático. No está escrito. Aquí hay un 1. Como no está escrito sabemos en automático que es un 1. Entonces aquí voy a escribir 1. B es el término que acompaña a la X lineal que es 13 con todo y signo. En este caso es positivo entonces va a ser 13. También otro detalle sin letras porque justo lo que quiero yo averiguar. Por eso van los puros coeficientes, los puros numeritos. Luego C va a ser igual a 40. Ya. Tengo todos los datos necesarios. Ah, y aquí estoy cometiendo yo un error. Estoy cometiendo un error porque esto tiene que estar igualado a cero. Me estoy saltando ese paso. Voy a hacer ese pequeño paso. Entonces aquí lo que se va a modificar es sí porque yo estaba cometiendo este error. para eso esto que está positivo del otro lado pasa a negativo y entonces se los voy a restar. 40 menos 180 entonces si va a cambiar aquí nos va a dar menos menos 140 igual a cero. Listo. Ya. Estaba yo aquí cometiendo un error. Entonces ahora sí se va a ser igual con todo y signo a menos 140. Ahora sí, ya sé quién es quién. Ya sé que es 1, ya sé que es B es 13 y ya sé que C es menos 140. Lo voy a sustituir en esta expresión. Me dice menos B. O sea, 13. Me va a quedar menos 13 más menos y otra vez raíz cuadrada. Cualquier cosa, cualquier duda pueden levantarme la manita para aclararlo. Entonces sería 13 al cuadrado menos 4 multiplicado por A que es 1 multiplicado por C que es 140 menos 140 tomando el signo. Todo esto así ves multiplicado por 2 por A. Ya nada más te dan aquí hacer cuentas, ok. Eso es todo lo que hay que hacer aquí, cuentas. Esto de aquí afuera se queda igual, me va a quedar menos 13 más menos y aquí 13 por 13 me va a dar 169. Luego esta multiplicación 4 por 1 nos va a dar 4 y ese 4 por 143 4 por 0 nos va a dar 0 4 por 4 nos va a dar 16 llevamos 1 4 por 1 son 4 y aquí llevamos 5 signos. Fíjense aquí lo que va a ocurrir este con este son distintos más y menos se hace menos menos y menos como son iguales se hace más entonces aquí nos va a quedar positivo ahí cambia justo por esta razón es que va a cambiar y abajo es 2 por 1 que eso nos va a dar 2 ya puedo avanzar entonces aquí ya puedo hacer esta suma me va a quedar raíz de 9 6 más 6 12 llevamos 1 1 y 6 son 5 y 1 son 6 7 son 7 729 me queda menos 13 voy a recorrer me queda menos 13 más menos la raíz cuadrada de 729 y todavía a su vez esto todo esto sobre 2 llegó un mensaje ok pero tengo que imprimirlo un poquito más de velocidad porque ya tenemos 530 y tengo una asesoría más después de esta entonces si tengo que imprimirlo un poquito de velocidad me pide entonces aquí encontrar la raíz de 729 para no tardarme tanto entonces no me gusta tanto hacer mano hacer mano de la calculadora pero me va a dar 27 es decir que aquí me va a quedar menos 13 más menos la raíz de 729 me va a dar 27 todo esto a su vez sobre 2 listo ya estoy a un pasito de encontrar la solución lo que tengo que hacer aquí es utilizar una operación con el signo positivo y otra con el signo negativo me quedaría menos 13 más 27 todo esto sobre 2 y la otra me quedaría menos 13 menos 27 todo esto sobre 2 por eso tengo dos resultados uno positivo y uno negativo menos 13 más 27 esto equivale a decir que me quedan 17 y quito 3 me quedan 14 14 sobre 2 14 sobre 2 me da 7 listo el primer valor que me da es 7 voy con el segundo aquí equivale a decir debo 13 y debo 27 pues ya debo 40 en total 40 entre 2 40 entre 2 me va a dar menos 20 entonces aquí me queda menos 20 ya ya acabé ya tengo mis dos resultados las magnitudes siempre 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 son positivas es decir que esta es la opción que voy a tomar eso quiere decir en la medida original era de 7 ya lo tengo esta la descarto porque es negativa o sea yo no puedo decir que algo mide menos 20 y no puedo decir ay mira esa cajita mide menos 20 metros menos 20 centímetros pues ya sé ya sé que aquí me da 7 x es igual a 7 ¿por qué escogí ese resultado? porque es positivo no puedo escoger el resultado negativo porque no hay magnitudes negativas o sea no hay longitudes negativas ¿cuánto mediría cada lado de la tapa nueva? ¿cuánto mide? pues ahora ya tengo que sustituir como ya sé cuánto mide que 7 sustituyo aquí me quedaría 7 más 8 y entonces 7 más 8 que nos daría 15 y lo equivoco otra vez sustituyo 7 más 5 lo cual me daría 12 esas serían ahora las medidas de la caja 15 centímetros por 12 centímetros y cuando hagamos base por altura nos va a dar estos 180 centímetros ya quedó contestado y hay muchos 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 problemas que se resuelven utilizando ecuaciones de segundo grado justo por esas razones que yo creo que está tan presente el tema y está presente en todos los temarios para no tardarnos porque este es un poquito más largo la granja de altura tiene distintos animales nos dice cuáles son este primer inciso es una aplicación de los sistemas de ecuaciones sistemas de ecuaciones lineales de hecho esto es un ejercicio típico es un ejercicio muy 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 común de aplicación de sistemas de ecuaciones ¿cómo se redacta? bueno nos dan dos condiciones ecuaciones por un lado la cantidad de patas y por el otro lado la cantidad de cabezas ¿no? la suma de guajolotes y vacas guajolotes y vacas aquí podríamos decir que esta cantidad es la de cabezas de animales y luego nos dan la segunda condición que es la de las patas eso quiere decir que voy a tener dos ecuaciones una para las cabezas y que me va a dar 145 y una para la de las patas que me va a dar 410 ¿quiénes son mis variables? ¿cuáles son los guajolotes y las vacas? entonces por un lado voy a tener guajolotes aquí aquí los pongo y por el otro lado voy a tener vacas ya va tomando forma ¿no? mi sistema de ecuaciones la suma de guajolotes y vacas o sea si la suma de guajolotes y vacas es esta simplemente guajolotes más vacas 145 esta es mi primera ecuación ahora en la siguiente y sus patas suman 410 aquí es donde van a cambiar un poco las cosas entonces generalmente lo preguntaría pero ahorita para no demorarme lo voy a poner los guajolotes tienen dos patas son salitas salero y las vacas tienen cuatro como las estamos sumando por eso pongo más ya aquí están mis dos ecuaciones aquí estoy diciendo una cabeza o un guajolote más una más la cantidad de vacas 145 aquí estoy diciendo las dos patas del guajolote más las cuatro de las vacas nos tiene que dar 410 ¿qué resta? resolver este sistema de ecuaciones es un sistema de ecuaciones lineales dos por dos dos ecuaciones dos incógnitas lo que hay que hacer es resolverlos hay muchos métodos hay muchas maneras de resolver esto yo suelo utilizar el de suma y resta porque es a mi parecer el más sencillo entonces de nada cuenta aquí me gusta siempre ir preguntando ¿cuál es? este literal vamos a eliminar ¿cuál es? a cuál número le vamos a cambiar el signo etcétera pero por tiempo lo voy a hacer más rápido voy a eliminar las vacas o sea voy a eliminar la B eso quiere decir que voy a tomar sus coeficientes sus coeficientes son los números que acompañan a la letra en este caso son el 4 y aquí el 1 los voy a invertir este 4 que está aquí abajito lo voy a mandar aquí arriba este 1 que está aquí lo voy a mandar abajo a 1 le voy a cambiar el signo entonces para simplificar las cosas va a ser al 1 ¿qué voy a hacer a continuación? pues multiplicar las ecuaciones entonces 4 por G nos va a dar 4 G signos iguales me va a dar más 4 por B me va a dar 4 B igual a y también esto se multiplica 5 por 4 20 llevamos 2 4 por 4 16 2 son 18 llevo 1 4 por 1 es un 4 y aquí vamos un 5 listo ahora esto lo hice porque a la hora que multiplique por menos 1 lo único que va a pasar es que les cambio el signo aquí me va a quedar menos 2 G aquí me va a quedar menos 4 B igual a menos 410 ya que hice esto segundo paso hay que hacer la suma tengo 4 y quito 2 pues me van a quedar 2 y justo por eso se llama de suma resta o de eliminación porque tengo 4 y quito 4 esto se va se hace 0 ahora aquí tengo 0 y le quito 0 pues voy a dar 0 a 8 le quito 1 me va a dar 7 a 5 le quito 4 me va a dar 1 listo ya tengo una ecuación lineal muy sencillita que es esta 2A es igual a 170 nada más despejo A es igual a 170 existe que multiplica del otro lado divide tengo que sacarle la mitad yo entonces yo lo que suelo hacer es la mitad de 150 la mitad de 70 35 o sea 85 listo ya sé ok y aquí convertí mi G no sé por qué yo creo por la rapidez este es G ya sé cuántos gallos tengo tengo 85 gallos entonces esto lo voy a dejar aquí anotado porque la actividad eso me pide tengo 85 gallos con esto ya puedo yo averiguar cuántas vacas tengo eso lo voy a hacer sustituyendo en esta primera ecuación en esta ecuación en esta ecuación me dicen cuántos animales tengo pero en total como ya sé cuántos gallos tengo ya puedo averiguar cuántas vacas hay entonces ahora en lugar de poner la G como ya sé que la G es 85 ahora pongo 85 y entonces me va a quedar que la cantidad de vacas va a ser igual a 145 y esto que está positivo del otro lado pasa a restar con esto voy a obtener que B va a ser igual a entonces haría esto 5 menos 5 nos va a dar 0 14 este menos 8 nos va a dar 6 listo tengo la cantidad de vacas me regreso acá y lo anoto vacas es igual a 60 si yo hago esta suma me va a dar 5 18 14 145 animales nada más es para corroborar que esto de aquí es cierto listo ya quedó ya aquí ya sé ya resolví este primer luego me dicen para alimentar a las gallinas y gallos utilizan 105 kilogramos de los cuales se sabe que cada gallo come 250 kilogramos y las gallinas comen el doble de esa cantidad necesitamos plantear una ecuación para esto y luego nos dicen aparte se tiene un gallo por cada 3 gallinas estos incisos van juntos ok y estos en realidad van juntos entonces me recorri para empezar a resolver esto entonces en este caso yo generalmente prefiero en lugar de utilizar decimales utilizar fracciones para que los para mí me parece que los cálculos son más sencillos y me parece que nos quedan números más pequeñitos en lugar de no sé si grandote por eso yo prefiero expresar esto con fracciones necesito entonces empezar a colocar mi expresión déjame revisar cómo vamos de tiempo ok si nos da tiempo de caber bien este para alimentar a las gallinas y gallos otra vez gallinas y gallos los gallos voy a utilizar la palabra r y para gallinas voy a utilizar la letra k para poner mi ecuación para que sea más sencillo me están diciendo que para alimentar a las gallinas y a los gallos o sea r otra vez más k ahorita agregamos unos detalles esto es igual a 105 pero me falta un detalle para alimentar a los gallos se utilizan 250 kilogramos bueno resulta ser que este punto 250 es lo mismo que un cuarto por eso yo voy a utilizar aquí un cuarto voy a poner un cuarto y luego nos dice pero las gallinas comen lo doble de eso de punto 250 entonces lo doble de un cuarto es un medio las gallinas comen un medio ya quedó expresada mi ecuación este un cuarto es en lugar de poner 250 punto 250 escribo un cuarto y esto es lo que comen los gallos las gallinas comen el doble el doble de un cuarto es un medio o lo que es lo mismo punto 5 es lo mismo que un medio por eso un medio de las gallinas y esto nos va a dar el total de 105 kilogramos de alimento ahora aquí va esta condición pero tenemos que por cada gallo tenemos tres gallinas aquí vamos a tener que hacer entonces esto por cada gallo tenemos tres gallinas por eso hago esta igualación esto me permite reescribir mi ecuación me va a quedar un cuarto de r más un medio pero k miren aquí k ya cambió entonces en lugar de poner k voy a poner 3r es lo mismo fue exactamente lo mismo nada más hago esta sustitución y esto va a ser igual a 105 ¿por qué se hace esto? bueno porque es una condición que me están colocando aquí y porque aquí tenía dos literales diferentes así no la podía resolver necesito que sea la misma literal aquí está mira ya es la misma literal gracias a este cambio ya puedo resolver esta ecuación sin ningún problema entonces empiezo a resolver la ecuación primer punto yo necesito expresar esto para hacer la suma de las fracciones de la misma manera entonces primero voy a hacer esta multiplicación jerarquía de operaciones antes de hacer la suma hay que hacer la multiplicación uno por tres nos va a dar tres dos por uno nos va a dar dos listo es uno por tres y aquí abajito es como si hubiera un uno dos por uno ya nos quedó esto va a ser igual a 105 ya ahora necesito escribir esto como cuartos para hacerme la vida más fácil un cuarto de R más y tres medios para poder llevar esto a cuartos necesito multiplicar por dos dos por dos cuatro tres por dos seis listo ahora un cuarto más seis cuartos me va a dar siete cuartos de R es igual a siete a 105 este que está multiplicando va a pasar a dividir y me va a quedar así siete cuartos 105 sobre siete cuartos ya nada más resuelvo esto para resolver esto esto sería aritmética para poderlo hacer voy a aplicar la famosa ley del pocillo pongo 105 sobre uno y luego siete sobre cuatro y empiezo a multiplicar uno por siete siete los medios y quedan abajo extremos y quedan arriba cinco por cuatro veinte llevamos dos cuatro por cero cero y dos que llevamos y luego cuatro cuatro por una cuatro cuatrocientos veinte cuatrocientos veinte entre siete porque ya lo tenía yo por aquí resuelto nos va a dar sesenta listo R es igual a sesenta y que era R la cantidad de gallos ok entonces aquí en este ejemplo tengo sesenta sesenta gallos y aquí creo que voy a corregir porque no era gallos era guacolotes por eso dije porque son dos animales iguales no aquí eran guacolotes como ya sé cuánto vale R pues miren aquí ya puedo sustituir K es igual a tres por sesenta tres por seis dieciocho y el cero eso quiere decir que tenemos ciento ochenta gallinas ya aquí ya puedo colocar gallinas tenemos ciento ochenta gallinas y se cumple lo que teníamos aquí por eso se hizo esta igualación gallinas igual a tres gallos porque efectivamente aquí nos dicen se tiene un gallo por cada tres gallinas entonces debe de haber el triple de gallinas y aquí nos damos cuenta que efectivamente hay el triple de gallinas ciento ochenta gallinas que es el triple de la cantidad de gallos ya estamos a un pasito de terminar perdón perdón si me estoy yendo rápido pero es para que me dé tiempo de resolver las dos actividades luego por último se piensa que la tercera parte de los conejos de la granja se encuentran en el lugar donde comen las vacas lo cual hace que haya el doble de animales en el comedor para que no quede tan revuelto vuelvo a tomar voy a tomar por aquí la imagen módulo 11 aquí está ya nos vamos a resolver este último inciso que sería el inciso de último se piensa que la tercera parte de los conejos pues tercera parte de los conejos yo lo puedo escribir de dos maneras puedo poner conejos entre tres o puedo poner un tercio de los conejos ambas expresiones significan lo mismo pues bueno yo ahorita por conveniencia voy a dejarla de arriba entonces se piensa que la tercera parte de los conejos de la granja se encuentra en el lugar donde comen las vacas lo cual hace que haya el doble de animales entonces aquí es tenemos la tercera parte de los conejos más el total de las vacas y esto hace que haya el doble de animales en el comedor de las vacas cuando nos dicen cuando nos dicen el doble de animales entonces aquí se van a estar refiriendo al doble de vacas originalmente nada estaban las vacas pues ahora es como si hubiera el doble de vacas y con esto así tengo dos este literales distintas conejos y vacas no la puedo resolver así pero ya sé cuántas vacas hay tenemos 60 vacas miren aquí está ese dato ya lo encontré previamente yo puedo entonces sustituir esto 60 porque son 60 vacas igual a lo voy a poner de todos modos para que se vea 2 por 60 vacas y esto se queda igual conejos sobre 3 más entonces la tercera parte de conejos más la cantidad de baja que son 60 va a ser igual a 120 empiezo quiero dejar esta C solita es una ecuación lineal muy sencilla primero este 60 está sumando del otro lado pues entonces queda dividiendo este 3 que divide entonces de este lado multiplica y esto ya me va a decir cuál es la cantidad de conejos 120 menos 60 este pues me queda 60 por 3 180 ahora cuidado con un detalle esto que acabo de encontrar es la cantidad de conejos ok vamos a regresar ya sabemos cuántos conejos hay los conejos los conejos son igual 180 aquí en el comedero solamente tengo la tercera parte de los conejos la tercera es la tercera parte de 180 180 180 entre 3 más las 60 vacas me debe de dar 120 la tercera parte de 180 es 60 más 60 igual a 120 corroborado es correcto listo y ahora sí puedo contestar la última pregunta que era cuál es la cantidad que tengo de cada animal entonces para esta actividad tengo 85 gajolotes 60 vacas 60 gallos 180 gallinas y 180 conejos ya sé exactamente cuánto hay de cada animal y no me acuerdo si la actividad lo pide podría ser la suma total para saber entonces en total cuántos animales de la granja tengo entonces perdón si me fui un poquito rápido pero que espera para que me diera el tiempo de poder apoyar contestando estas dos actividades la intención sería que nos estuviéramos reuniendo cada semana los martes justo los martes de 5 a 6 para resolver las actividades que ustedes tengan preferentemente de manera sincrónica que entren ustedes para que yo les pueda apoyar con las dudas que tengamos de todos modos yo voy a procurar estar grabando las sesiones y se las voy a compartir a través del canal de youtube para que ustedes las puedan revisar ya después me gustaría hablar de algunos detalles por ejemplo cómo realizar la citación etcétera es justo para que eviten esos detalles del play silvia hasta aquí alguna pregunta duda comentario m hasta aquí recordar que todo más todas las más las las